Bienvenidos, amigos, a un episodio más de su podcast de pesca bien trincado. Estoy de nuevo con mi brother José Manieblas. Saludos, banda. Y el día de hoy traemos un tema de cotorreo a pasarla bien. Digo cotorreo, pero hay verdad, hay verdad en esto. ¿Cuál es su tema, brother? Mentiras que decimos los pescadores. Digo, ahí empezamos con una mentira. Los pescadores no decimos mentiras. Exactamente, claro. Pero bueno, no, yo creo que por ahí dicen que los pescadores y los cazadores son de las dos especies más mentirosas que hay. Y yo soy de los dos. Y tú eres el doble mentiroso. A ver, bueno, vamos a empezar. Yo creo que la clásica, la primera es obviamente mentir sobre el tamaño de tu captura. Sí, sí. Que muchos tienen en el formato de... La clásica es, no, yo he pescado uno de tantos kilos o de tantos lo que sea. Y lo dices, a ver la foto. Y ahí... No había cámara. No traía cámara. No, no, traía báscula. La báscula se chingó. No, yo lo pesqué cuando no traíamos celular todo el mundo de pesca hace 20 años, 15 años. No hay manera de comprobar, no hay evidencia, no hay nada. Dicen por ahí, hay un dicho que dice que el pez, la lobina, el pargo, es el pez que suele aumentar su peso, güey. No, no, es que no sabías tú eso. En cuestión de... Mientras lo traes a la caña, a lo que lo subes a la lancha, suele subir de uno a tres kilos en cuestión de segundos, güey. Ah, sí. Lo que lo traes a lo que lo subes... Es una de las características de los pargos y las lobinas. Oye, pero sí, también hay gente que ya he sabido que cuando cuenta una historia de pesca, más cuando se fue, se le fue... Ah, no, sí, 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 sí. Cada vez que la cuenta le suba medio kilo, güey. Sí, primero dice que pesó tres kilos. Pero no, pesaba tres kilos. Y escucha la misma persona contándole esa historia a alguien más, no sé, seis meses después, y tu tía ya te la contó y ahí pesaba tres kilos. Y ya la contó y la platica con tres kilos y medio te quedas... ¿Qué no era de tres kilos? Sí, y conforme va aumentando, va contando la historia, ese pez va aumentando. Pero ¿sabes qué? Hay gente que platica tan rico las mentiras que se las perdona a uno. Sí, sí, sí. O sea, ¿quién es uno para arruinarle el gusto a alguien de decir mentiras? De decir que son mentiras, ¿no? Pero sí, todos sabemos que son mentiras, amigo. Exactamente. Pero es lo más normal del mundo, ¿no? Pero esa... No, no es lo más normal. Yo nunca miento. Yo creo que es de lo más famoso que hay... No, normal me refiero a que... Claro. Es muy constante, güey. Lo que sí es que yo cuando menos, lo que yo sí trato, cuando menos en el tamaño, como no quiero decir mentiras, me da miedo decir mentiras... Tiras abajo. Cuando es cálculo a ojo, trato de tirar abajo. O siempre trato de decir, yo le calculo tanto. O sea, yo no trato de no asegurar. Yo no lo hago tanto como mentira, güey. Pero yo creo que por la emoción y cuando lo ves así pegado a la lancha o algo... Eso sí me ha pasado. Sí me gana el decir, su pinche madre, esa madre pesaba 4 o 5 kilos, no sé. Que los pesaba, no los pesaba, quién sabe, ¿no? Pero como no tienes la certeza de que lo tuviste... Sí, claro. Ya que lo tengo en la mano... En el agua se suelen ver más de la... Sí, porque de hecho en los videos está, ¿no? Muchas veces cuando sueles decir, no, esta está como de 10 libras, la agarras y... Ok, no, no llega. Es la emoción. Y ya, por si una vez sí está 10 libras, y ya como que ya, ok, vamos a verla un poquito más fríamente. Y ya dices, no, no, no pesa tanto. Exacto, pero cuando sí suelo emocionarme mucho, pues sí me pasa, pero no con el afán de mentir o engañar como tal, ¿no? Es la emoción. Yo creo que a todos nos pasa por eso, ¿no? Pero bueno, es la mentira principal y clásica de la pesca deportiva. ¿Cuál es otra? Esto está chila, güey. Cuando platicas del récord de algún lago o de algún charco o algún estero, ¿no? Aquí el pargo más grande que ha salido es de 4 kilos, o aquí la alobina más grande que han sacado es de 3 kilos y medio, güey. O el marlin más grande que ha salido es de 100 libras, 200. Nunca falta, güey. ¿Y quién la sacó? No, este, el primo de mi vecino. No, deja tú, güey. Vamos a suponer que la más grande que ha salido en ese lago, el pargo más grande que ha salido, esté registrado y pesado, güey. Al que tú le platicas de eso, güey, nunca falta que diga, no, yo saqué uno más grande. Ah, claro. Lo más que no lo registré. Lo más que no lo registré y no lo pesé porque... Pues yo no traigo báscula nunca. ¿Y foto? No, yo lo agarré y lo eché a la hielera rápido porque me quería ir. Sí. Ok. Ajá, claro. Ok. Está bueno, sí, sí te creo. Y cuando esa misma persona muchas veces sube fotos de los pescados en la hielera, aunque fueran de ese tamaño, aunque sean chicos. Lo contradice absolutamente todo lo que diga, güey. No, lo eché a la hielera porque está al pique bien bueno y seguí pescando. Pero no, yo aquí 5 kilos fácil. Y te quedas a cabrón, güey. Yo tengo 10 años pescando aquí y te quedas qué pedo, güey. Y nunca he pescado uno yo de 5 ni nunca he sabido de nadie que pesca uno de 5 aquí, güey. Sí, exacto, güey. O una presa de que no, no, no. Aquí el récord es de 5 kilos. De cabajado. Sí, algo que digas tú. Algo que digas tú. Uy, cabrón. Está muy difícil. No, no, no. Yo saqué una de 18. ¿Qué sé yo? Ah, cabrón. Y la foto o algo. No, no, no. Es que la liberé porque... Claro. Muéstrame algo de perdida, de perdida. Tómate la foto con la alovina, pega a la cámara. Échame la mentira un poco más verídica. O para que respaldes un poquito tu mentira. Un poquito tu mentira, güey. Sí, güey. Solo recuerda esconder bien los dedos. Para que digas que... Para que te podamos creer. O jalarle la cola cuando esté en la báscula. Por eso yo... No, uno en la cámara. Uno en la cámara, por eso siempre tratas de... Trata de completarlo. Sí, güey. Y uno trata de acercarlo para que se hagan los números. Pero yo prefiero como que se vea de lejos. Para que vean que no hay nada. Que no hay nada. Que no hay chachuy. Porque yo sí conozco gente que... Mira, aquí de cerquita. Y de abajo le jala. Sí, esa cabrón, ¿no? Por eso... Pero no, ese es un clásico, güey. A donde sea que vayas, esa te la aplican, ¿no? No, aquí... Oh, ahí te va otra peor, güey. Tocate, yo te voy a decir otra. Perdón, antes de que te interrumpa. Me dices no mentiras que dicen los guías de pesca. Te traen y el día está bien malo, güey. Para allá iba, güey. Para allá iba, güey. Sí, güey. El día está bien malo. Y tienes que animar al cliente. Tú fuiste guía de pesca. Andas valiendo madre, güey. No, esa con todo respeto y para todos los clientes que andan... Bueno, mis clientes no hablan español, la mayoría. Yo sí la apliqué muchas veces esa, güey. Porque te sientas... Es de la chingada, güey. Y te das cuenta que el cliente empieza a decaer, ¿no? A decaer. No está saliendo nada, güey. Y dices tú, lo bueno, güey. Que si hay una que otra foto a veces de ese mismo lugar o lo que sea. Y tú, mira, esto fue hace dos días. Y nada, hace dos años. José más sin barba, güey. Oye, pero sí, porque sí me tocó a veces así como que... Ahí en esa punta, la semana pasada sacaron una de cuatro kilos y lo que sea. Sí, güey. Es que es muy frustrante. Sí, esa mentira. Tengo que reconocer que sí la he aplicado varias veces con clientes. Pero cuando se la quieren aplicar a uno, pues como que ya... Ya, ya, exacto. Yo ya he llegado al grado que a veces que estoy y que la pesca está difícil, que le digo al guía, a ver, a ver, dime una historia de un pescado grande que hayas sacado aquí para motivarme un poquito, güey. Sí, sí, sí. Y yo creo que esa la aplicamos, pues, todos en nuestra mayoría, ¿no? Cuando me ha tocado andar en Veracruz. Ajá. Y que me imagino que con el Charlie te pasó lo mismo. Claro. Cuando andaba rodeando. Sí, sí, no. Pues ellos ahí que aquí hemos sacado... No, pero haces lo que mesurados en cuanto a los tamaños, pero sí que aquí nos han tocado pescas de 100 calvas, de 80 calvas. Y que no dudo que sean ciertas, ¿no? Pero muchas veces te la aplican en todas, güey. Claro, güey. Exactamente. Muchas veces también. Y yo en... Pero ahí te va otra, güey. Ahá. Otra que va... Entra dentro de estas mismas, güey. Para tratar de convencerte de ir a pescar, güey. Ajá. Y yo también le he aplicado esa, güey. Porque cuando de repente que no consigue nadie que fuera conmigo, güey. Digo, esto antes de grabar, ¿no? Y lo que sea. Ahora me voy solo, madre, madre. Era de que, güey, está bien buena la pesca, güey. Y que me pasaron el reporte. Sí, me pasaron el reporte que hasta mi madre, güey. No está jalando nada. Pero lo que quiero es, güey. Pero lo que quiero es, güey, ir a pescar. No puedo ir solo, güey. Llegamos y qué, güey. Una, dos, y acaso, güey. ¿Qué no está bien bueno? No, güey. Es que bajó el nivel de la agua, güey. Álale y llegué. No, es que... No, si bajó. Que no sé qué. Y tú... Si vas con alguien que no está muy experimentado, no sabe. Sí, sí. No sabe. No sabe notarlo. Esa mentira. Yo sí la apliqué, güey. Porque de no quererme ir solo. Pues más que nada para bajar lancha o algo, güey. Y era de que, no, güey. Me dijeron que está bien bueno. Neta. No sabía. No, sí, güey. Estábamos, güey. Está bien bueno. Y ahí va el pobre menso conmigo. Digo, con todo respeto a todos los que he invitado, ¿no? Pero ya... Muchos ya me conocían, güey. Ya sabían que... Ya sabían que lo que querían es ir a pescar. Pues entonces, esa sí la apliqué muchas veces. Otra, güey. Otra que es... Lo mismo que cuando se le aplicas a alguien y quieres que vaya a pescar contigo. Vamos un ratito, güey. Nos regresamos temprano, güey. Así. Vamos a Oscar. Nos vemos. Vamos un ratito, no te preocupes, güey. Tempranito estamos de vuelta. Sí, güey. Antes de que oscurezca. No, no, lo tenemos que esperar, güey. Porque el pique se pone... Y no ha jalado nada, güey. Así como que... ¿Ya deberías de regreso? No. Es que en el atardecer se va a poner, bueno, el pique, güey. Temos que quedarnos hasta el atardecer. Y entonces, bueno, no pica nada. Media hora más y media hora más. Y media hora más. Y luego, güey, de ahí viene también el clásica mentira de... Bueno, el último tiro y nos vamos. Yo creo que esa es la mentira más grande que hay, güey. Sí. El último... Y nos vamos. Y nos vamos. Y ya, ya es el último casteo. Y lo dices, sí, pero no la puse exactamente donde quería ponerla. No, y deja tú, güey. Que cuando ya hiciste ese tu último casteo, güey. Toca que en cuanto recobres el señuelo, se mueve algo, güey. Que a lo mejor no era ni un pez, güey, nada, güey. Algo era una lisa, güey. Deja tú, güey. A lo mejor ni lisa era, güey. La rana. Fue el viento, güey. Le apareció una rana. El viento que movió una rana, qué sé yo. Y dices tú, ah, güey, era un pez, güey. Era un pez. Y eso te da para 20 tiros más. Sí, güey. Otra media hora de pesca, güey. O sea, güey. O lo van a entender. O, bueno, eso ya no es mentira. Pero también sucede, ¿no? De que el último tiro y por algún motivo te jalan, ¿no? Aunque no se enganche y te pegan un tendón. Eso te da por una hora más de pesca, güey. Sí, güey. Mínimo. Mínimo. Te da el empuje para pescarle, puta, otro rato. Fácil. Facilito, güey. Y pobre del que le dijiste que te ibas a ir temprano. Sí, claro. Porque goodbye. Digo, si es pescador lo entienden, ¿no? Pero hay veces que te llevas a gente que no es tan pescadora y... Consejo, cuando alguien... Cuando inviten a pescar a sus amigos, díganle... Acá vamos a llegar de noche. Siempre digan de noche. Sí, no es hora. Y de noche está bien porque si llegan por algún motivo... Terminan llegando más temprano... Se van a alegrar en sus casas de que llegaron temprano. Y si llegas a las 2 de la mañana, sigues siendo de noche. No. Y aplica tanto para tu compañero como para si estás casado, güey. Sí, ven, casa. O tu mamá o que sea. Nunca des una hora, güey. Porque esa madre... Pues la usan en tu contra. Sí, güey. Nunca vas a llegar. Más temprano o más tarde, güey. Más vale llegar más temprano por sorpresa. Exactamente. A que... Exactamente. Tu día y de noche. Y ya. Sí, güey. Eso está cabrón. Otra mentira muy buena es cuando invitas a alguien también, güey. Que le dice, hey, güey. Vamos el sábado a pescar. Deja checo, güey. A ver si tengo chance. Deja checo a ver si tengo chance. O sea, güey. Déjame checo la agenda. Sí. Deja checo la agenda. Deja checo si tengo chance. Traducción. Muchos no han de ocupar ni que se las diga. Déjame ver si me dan permiso la vida. Así es. Déjame ver si me dan permiso. Exactamente. Déjame ver si me dan permiso mi mujer. Raro el que diga, no, espérate, güey. Déjame checo con la patrona. A ver qué onda. Sí, exacto. Es raro. Por lo general va esa con, deja checo si tengo chance. Chance. Exacto. Con cuanto te dicen eso y le ves los ojos, dices. Ok. Voy a ir a pedir permiso con la patrona. Con la verdadera jefa. No. Y luego la otra mentira es cuando no lo dejan ir, güey. No, güey. Fíjate que... Ya tenía compromiso. No me acordaba, güey. Y fíjate que tengo el sábado, tengo el bautizo. Voy a ser padrín, güey. Este, el, el, el... Te salen con una cosa que ni cuadra, güey, ni nada. Y todo fue que preguntó si le daban chance. Y lo vieron feo. Y dijo, no, 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 pero no. Y ya. Fíjate que Luis y Josema y Jorge quieren ir a pescar el sábado, pero... Pero no sé si... Me dijeron que ir a pescar, pero pues... Me dijeron que a ver si iba, pero no, a mí a mí me gusta. A ver si le dicen, no, deberías de ir. A ver si le dicen, qué bueno que les dijiste que no. Sí, sí. Ya cuando tú tientas el terreno que no, dices, ok, no. Y ya es cuando te salen y te dicen, no, fíjate que... Tenía compromiso. Tenía compromiso, güey. Tenía que ir a fulana aparte. Y tú, güey, pero si los fines de semana no abren. No, 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 pero es que por ocasiones... Es esta ocasión, sí, güey. Es esta ocasión, fíjate. Te salen con cada... No, exactamente, es como que el fin de semana. No, fíjate que va a haber... Tengo una boda. Y no sé, por ejemplo, aquí, aquí en esa zona que hace mucho calor, no hay muchas bodas en agosto, por ejemplo, acá. Y tú, una boda en agosto, pues medio raro aquí, pero pues ya, y no, pues a lo mejor. A lo mejor y sí, güey. Sí, una boda a las tres de la tarde. Pero son las noches, las bodas. Están invitando a pescar en la mañana, cabrón. Ándale. Sí, cosa suele pasar. Sí. Muchos, muchos se van a identificar. No les digamos que no sean mandilones, solo decimos que sean honestos al respecto. Sí, sí. No hay nada que ocultar. Vale más decir, deja Checo primero y luego vemos que pegue. No quiero problemas. La respuesta que nosotros a veces damos es, deja ver si me van a dar ganas de pescar el sábado. Ya sabemos. Deja ver si me confirman que me van a dar ganas. Ya sabemos lo que significa, pero lo decimos de frente, hermanos. Exacto. Otra, güey. Mentir que de repente llega tu compañero, güey, y no trae sus cañas que usualmente trae. Y le dice, güey, tu caña. O le falta una caña. Se me quebró, güey. Acá. Y tú, ah, cabrón. No mames, güey. Me jaló un pinche lobinón. Me jaló un pargote, güey. El otro día que vine solo. Sí, güey. El otro día que vine solo, güey. No, no, no. Me jaló y ¡pam! Me quebró la caña, güey. Un animalón, cabrón. Era un animalón, güey. Un animalón, mamalón. Hasta la línea me tronó. Y la madre es que... Órale, güey. En realidad. Se la quebró en la camioneta. En la puerta del carro. A quererla sacar de la casa que pegó arriba en la coachera, güey. En el ventilador. Yo quebró cañas. Y así. Que estoy armando las cañas para el día siguiente. Y acá. Y tengo el ventilador preso. Pero, güey, los entiendo, güey. ¿Cómo vas a decir que se te... Me la quebró un pez, güey. Exactamente. Más vale. Da pena, güey. Más vale. Eso sí, yo los entiendo. No pasa nada. Sigan, digan eso. Da pena, güey. Sí, claro. No, no, no. Me la quebró un... Que siendo realistas, yo creo que... El 90 o 95% de las cañas que se quebran en el mundo... Son en el transporte o en la casa de uno. O si se te quiebran pescando es por el mal transporte o el mal uso que... Al momento de moverlos. Más de antes. Cuando fuimos a la sierra, güey. Hace poco. Yo hace poco quebré una con una lobina de dos kilos. Hazme el favor. O sea, es el mal cuidado que uno les da, pues. Pero si duele... Pero hay que decir que es un pescado. Es más, yo creo que esa mentira como que hasta te hace sentir bien, güey. Ajá. Porque dices tú... No, pues es que de decir que se me quebró en la casa, se me quebró con un pescado. Claro, por chingues a su madre. Por supuesto. Más vale. Esa bastante, güey. Claro. Aquí viene una que tal vez... No sé si sea bueno si su esposa está al lado de ustedes. Bajen el volumen. Bajen el volumen. Pónganse los audífonos. O mándenla a otro lado. O vayan al baño. O vayan al baño. Métanse al baño o escuchen ustedes nada más. Mentir sobre los precios de las cañas cuando llegas con ellas a tu casa, güey. O el equipo en general, güey. El equipo en general, güey. Es una. Así como el clásico. Compras algo y... Estaba en oferta. Había venta nocturna. O lo que sea, ¿no? Es una. Me la vendieron. Estaba usada. Era usada. Me la vendieron. Y tú agarraste y le cortaste las etiquetas a la calle y todas las tiraste a la basura. Te han contado. Acá me han contado que eso se puede hacer. Y también me han contado de gente que las compra, por ejemplo, en línea. Y las cañas les llegan en un tubo por paquetería. Y las piden a que les llegue a ocurrir. O sea, a la oficina de estafeta o lo que sea de la paquetería. Me han contado. Que agarran. En lugar de pedirlo a su casa, lo pidieron a la paquetería. Van por ellos en su carro. A recogerla. Me han contado. Van a recogerla. Y luego ya en su carro. O ahí mismo en la paquetería. Abren el tubo. Sacan las cañas. Dejan el tubo en la paquetería. O lo avientan por ahí en algún baldío o lo que sea. Cortan las etiquetas y llegan con las cañas nuevecitas. Y esas cañas, me las prestó el mena. Me han contado. Me han contado que eso también a veces hay gente que... Son de mi compa. Hay gente que me las prestó para pescar. Me las prestó mi compa. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Fíjate lo que me han contado. Sí, esa sí la hemos aplicado varios. Nunca admitir el precio de las cosas. Claro, por ahí dicen un chiste. O ahí había un neme de un vato como en coma. Ah, sí, güey. Como en coma. Y que dicen, oye, que no sé qué. Le dicen al oído. Como que la mujer le dice, voy a vender todo tu equipo de pesca al precio que me dijiste que te costó. Vuelve el coma. Vuelve el coma, amigo. Sí, es que sí. Sí, esa o cuando vas y compras los tickets, tiralos luego luego. Exactamente. ¿Sabes por qué? Porque no van a entender ellas que realmente es necesario gastar tanto dinero. Ah, pero no es una bolsa de... Ajá, uno no reclama nada por... Digo, yo no sé qué tantos bolsas o pinturas necesita una mujer. Sí, no, ni idea. Alguna vez mi esposa me dijo, no existe tal cosa para una mujer como tener demasiado maquillaje. No existe tal cosa como tener demasiados señuelos. Lo mismo para la pesca. Ah, sí, no existe tal cosa como tener demasiados señuelos. El problema es que si saben lo que cuestan, es donde puede haber un problema. Sí, pero es que estaban en oferta. Oye, hubo venta nocturra todo el año, güey. Estaban a cinco por uno. Sí, güey. Ahí te va otra. Y esta ya es, yo creo, de como cuando vas y que hay gente que le da pena decir, ¿sabes qué? Hoy, pues no saqué nada, ¿no? Ah, claro. Hay mucha, que hay muchos, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay gente que no puede admitir que tuvieron un mal día de pesca, güey. Hay gente que eso le pesa demasiado, güey. Decir, ¿sabes qué, güey? Hoy no le duele con ella. Les pega durísimo en el ego. Sí, en el ego, güey. Pero duro. Y llegan a la orilla o te los encuentras, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo te fue, güey? No, güey. Estuvo buenísimo, güey. Y tú sabes que ese cabrón siempre que va por pargos o algo se trae la hielera. Claro, claro. Full, güey. No, deja tú full. Y nos falta su foto en la proa. En la proa. No, y que tú ves que sube la foto en la proa y que si están de tamaño los deja, pero también si están de tamaño también hay que estar en la foto. O sea, no libera ni madres, ¿no? Claro. Y llega a la orilla y... ¿Qué onda, güey? No, bien, la madre. Ah, ¿cuánto sacaste? No, sí. Ah, a ver, ¿cómo andan, Albert? No, los liberé todos. Sí, pero hoy venía... O no traía hielo, entonces me vine con plan... En plan de liberado. En plan deportivo. Liberé todo y tú... Ah, cabrón. Así, medio raro. ¿Cuándo ha liberado este cabrón? No, una vez encontramos a un vato que dijo, no, se lo llevó a mi compadre, lo bajé en el puento del Maviri. Y así como que... Ah, medio raro, medio raro. ¿De dónde? Sí, güey. Esa... No sé por qué hay gente que le puede tanto decir... Ese es un consejo, hermano. Sí, güey. Todos tenemos malos días de pesca. Si te pesa, admitir es mal día de pesca. Vaya, analiza. Analiza tu situación. Sí, o sea, esa... Esa yo sí la meto con ella muchas veces. El hecho de querer negar esos días. Claro, es como todo, güey. O el que te dice... ¿Y qué tal les fue? Pues dicen, no, está bien duro, güey. Nosotros llevamos como unos 4 o 5, nada más. Ah, sí, güey. Leta, yo llevo como 20, güey, 25. Y tú... Y te quedas así como que te quedas... O sea, órale, pues. Que ando haciendo mal. Que ando haciendo mal, güey. Lo que sea. Y luego ya te das cuenta que sí, dicen que llevan como 20, porque cuentan hasta los que son de ese tamaño, pues. Sí, los chiquitititos. Que uno, por lo general, pues no los cuenta, ¿no? Sí, dices, no, pues no. Esos no cuentan. Sí, güey. Sí, esa madre... Yo creo que me duele más cuando andas valiendo madre tú y que el otro te dice que estás sacando un chingo, güey. Claro. Y a que ese que llegó a la orilla, dices, bueno, le duele... Le duele admitir que no salió, pues. Claro, no. Lo que uno pesa es cuando va al día de pesca y que te dicen eso. Que te dicen... Ah, no, de verdad. A mí me fue muy bien. Digo, que de repente en el manglar... Porque eso sí me ha pasado. Días que está duro, está duro y de repente te los encuentras. Ah, sí. Hay una sola área que está en el cardumen, sí, güey. Pero tú sabes porque ves, te dices... La gente que realmente... Sabes que es cierto, güey. Luego, luego, ¿qué es lo que hacen, güey? Ah, sí. Luego, levantan la hielera, güey. Luego, luego te levantan la hielera. O mínimo, mínimo, mínimo. ¡Guacha, güey! O cuando te sacan el más grande, ¿no? Sí, el más grande. Mira, no sé qué. Y dices tú, ah, no, sí, sí, los hallaron. Exactamente. Los que te dicen que les fue muy bien y que tú ya los tienes identificado que son los que luego, luego te andan enseñando la hielera y ese día nomás te dijeron que les fue bien y yo no te enseñé nada. Algo no me está cuadrando, ¿no? Algo no cuadra, exactamente. Algo no me está cuadrando con... Sí, está... Pero a mí sí me duele más esa, güey. Me fue bien perro y estás enfrente tú y, hey, pues si no hemos sacado nada, güey. No sé, claro. Digo, que qué chingón que a tu compañero de otra gancha le fue bien. Que a todo dar, pero sí te quedas diciendo que, ok, ¿qué estoy haciendo mal? Sí, algo hice mal. No, pero luego también hay otros... Esta es una mentira gacha a la que voy a decir, ¿no? Que van y te dicen... ¡Neta, güey! Sí, ya sé por dónde vas, güey. A nosotros nos jaló bien fregón en el magistero fulanito que está allá, que no sé qué. Y confías, güey. Y ahí aprendieron. A través de no confiar en nada. Y confías y llegas y el agua está bien cochina, está bien estrelladota, güey. Y es ahí que tú dices así como que estoy seguro que aquí no sacaron para nada, güey. Sí, te vas y te estrellas. Y yo conozco de gente que es así. Pues que luego, luego te manda... Con tal de que no saques... De que no le saques sus pargos o que... O sea, eso que no... Piensan que no les vas... No sé. Que no saques o que no les ganes, güey. No sé, güey. ¿Por qué les va una cosa? Porque este comentario yo lo he visto mucho que muchas veces nos tiran un poquillo por no decir exactamente el punto donde estás pescando, ¿no? Muchas veces lo hacemos porque no todos tenemos la misma cultura de proteger el punto. Claro. O que si todo el mundo sabe, va y depreda y me... Va y saca sin... Dejen ustedes los de caña, ¿no? Los chinchorreros. Que van y tiran el chinchorro y se llevan todo. Es un pequeño disclaimer, ¿no? Un pequeño paréntesis. Por eso lo hacemos. Pero cuando nosotros nos hemos encontrado, digo, hablo por mí, hablo mejor que me ha tocado también. Alguien que no está teniendo un buen día. Claro. Creo que te lo encuentres ahí. De lancha a lancha. Claro. Le dices. No tienes ningún problema con decirle, oye, güey, mira, nosotros ya sacamos, nos fue bastante bien aquí al fondo. Así es. O vete al estero fulano de tal. O nos jaló con tal cosa. Nos jaló con esto, estuvo jalando con esto y con esto. Tal vez la marea va a estar un poco más hinchada. Al principio de la mañana estuvo bien duro, pero sí, ahorita ya se calmó o lo que sea, pero tratas de... De ayudar al compañero que estás viendo enfrente de la lancha, güey. Claro. Pero que te hagan eso, güey, en el mangle, güey, cuando están sabiendo que medio estás batallando, güey. Sí, es duro. Dices tú que... Digo, hay veces que toca la casualidad que sí, que te mandan al lugar y resulta que ya cuando llegaste... Ya pasó el pique. Ya pasó el pique, güey. Y se entiende, ¿no? Pero a mí se me ha pasado que llegas y que tú dices, ok, estas condiciones no son... Cuando ya sabes un poquito del tema, güey, cuando ya estás... Ya tienes un poquito de experiencia y ya dices tú, no, güey, este ni de pedo ojalá aquí, güey. Esa madre sí, sí, sí. Ay, güey. Esa sí es... Esa es fea. Se merecen el infierno esos hijos de la chingada, güey. Escúchenlo bien. Escúchenlo bien. Escúchenlo bien. Se merecen el infierno, cabrón. Esas personas y las personas que van al cajero y automático checan el saldo, lo imprimen, sacan dinero, lo imprimen, checan otra vez el saldo para comprobar y lo imprimen otra vez. Esos juntitos se van al infierno. Voy a agregar una más, güey. Y más cuando vas en la mañana que se te olvidó comprar las cosas que llevas para pescar, güey. Llegas al Oxxo, güey. Y hay un vato esas horas, güey, queriendo hacer depósitos, sacar... Si Oxxo sacara un acta de nacimiento, querés sacar el acta de nacimiento, güey. Pagar el CFR, pagar la luz, el agua. Y tú atrás, hijo de tu... Ya me quiero, güey. Quiero pagar mi agua. Yo nomás quiero mi agua y mi suero primero a pescar, güey. Quiero pagar mi bolsa de hielo. Sí, güey. O sea, no mames. Esos también se me hacen en el infierno. Así es. Pero bueno, ya... Ya los sacamos, güey. ¿Alguna otra mentira que te acuerdes por ahí? No, se me ocurre. Pero ustedes díganos en los comentarios. Sí, por favor. Para que se les vengan a la mente. Porque yo creo que sí nos faltaron varias, güey. Seguramente. Además, yo creo que... O será que no somos tan mentirosos, güey. No, yo creo que también aparte, diferentes grupos de pescadores tendrán diferentes mentiras. Entonces sería muy interesante escuchar qué mentiras O sus compas qué mentiras más les aplican de vez en cuando, güey. Exactamente. Porque hay gente, güey. Me acabo de acordar una, güey. La típica... El pesca solo, güey. Ajá. Hay gente sorda, güey. Que echa mentiras de... No, güey. No voy a ir a pescar. Ah, y se lanza solo. Y se lanza solo cuando sabe que está bueno el pique, güey. Esto sí, güey. Esta historia ya la he escuchado, güey. Es verídica. Es verídica. Es una historia verídica, güey. Esta persona, cuando no está jalando, güey. Cuando no está... Cuando está jalando, no invita, güey. Y él va, y va, y va, y va, y va, y va, y va. Y cuando no está jalando, invita, güey, para que le ayuden a buscar... A buscar puntos, güey. Oh, sí. Sí, güey. Para que ya localizamos. No voy a decir si es del mangle o de acá, güey. Pero hayan... Para localizar puntos. Y ya que los localizó, a la siguiente día no invita. A la siguiente día no invita, güey. Porque vende, pues. Oh, mira nomás. Mira, güey. Para que veas, güey. No, estos pescadores son un cochinero, güey. Esa mentira, sí. Ya me lo han platicado y me quedo yo. Oh, cabrón. Digo, tiene sentido, güey. Cuando está jalando, ese güey vende. No, digo, no, no es que tenga sentido, güey. Pero lo entiendo por qué lo hace. Cuando está jalando a este güey, le sale para los gastos, que luego luego salen con eso y ya se dedica. Y cuando no está jalando, güey... Es más difícil localizarlas. Y, pues, no va a haber tanta pesca, no le va a salir. Y divide... Y divide... No, deja tú. Divide los gastos. Divide los gastos, güey. Ah, ok. O sea, el vato tiene un pinchico el millote, güey. Pesado. Eso me acabo de poner ahorita. Largo, largo. Entonces me imagino que con más historias ustedes se deben de saber muchísimas más. Platícanosla, por favor. Déjanoslas ahí. Si vemos algunas, igual hacemos una segunda parte de las mentiras que decimos los pescadores. Ah, una segunda parte de solamente leyendo las que ustedes nos pongan. Estaría padre. Y, pues, bueno, hermanos, ciérralo. Pero, bueno, hermanos, espero lo hayan disfrutado junto con nosotros. Se hayan reído junto con nosotros. Y, pues, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast. Vamos a decir, los que dicen, está vivita. Está vivita. Y la presentaron en el torneo. Viva o muerta.